Para mayores detalles sobre la gobernanza mundial y el cumplimiento de las promesas de China, CGTN conversó con Zhu Min, miembro de la Junta Directiva del Foro Económico Mundial y es subdirector gerente del FMI. Veamos más detalles. La principal cuestión es la iniciativa de la Franja y la Ruta. China celebró una gran cumbre el 14 de mayo del año pasado. China continúa respaldando las inversiones, las infraestructuras y la financiación bajo el marco de esta iniciativa. Más que eso, el cambio humano, la creación de capacidades. China continúa abriendo sus puertas. Por ejemplo, China celebrará la primera exposición internacional de importación de Shanghai, lo que da muestras de la voluntad de China de importar más del resto del mundo. En diversas ocasiones en París en relación al cambio climático, China se ha centrado en la globalización. Creo que todas esas cosas son consecuencias del discurso del presidente Xi el año pasado.